El Consejo Municipal ya aprobó el presupuesto ordinario de la Municipalidad de Pérez Celedón para el 2024, el cual tendrá un decrecimiento en comparación con este 2023. De acuerdo con datos del proceso de Hacienda, para el próximo año se tiene proyectado un presupuesto de 13.800 millones de colones, es decir, 732 millones de colones menos que en este año, que fueron 14.610 millones de colones. ¿Qué pasó? Según explica el coordinador del proceso de Hacienda, Alcides Arias, hubo una recaudación por debajo de lo proyectado. Aquí es importante señalar que estamos hablando del presupuesto total que reúne los ingresos ordinarios que la Municipalidad tiene, más algunos ingresos que son extraordinarios. ¿A qué llamamos ingresos extraordinarios? Por ejemplo, los recursos para la construcción de la piscina, los recursos del crédito del IFAM para el mantenimiento de los caminos, algunos otros recursos que no todo el tiempo se dan. Entonces, a nivel de presupuesto total hay una contracción, pero no solo eso, sino que a nivel de los ingresos ordinarios de los que manejamos todos los años, y especialmente los ingresos propios, que son los que generamos con nuestra propia acción, hay una contracción. Eso está muy influenciado porque este año, 2023, la recaudación ha estado por debajo de lo que teníamos proyectado, una situación que nos preocupa porque realmente se acerca mucho a la que vivimos en el 2020, con el tiempo de la pandemia, si lo comparamos con el 2022, hemos tenido una situación de ingresos por debajo de lo que esperábamos. En el caso, los ingresos propios serán 8.180 millones de colones, es decir, 493 millones de colones menos. Los ingresos propios que se tienen previstos para este año, para el 2024, son 8.180 millones, frente a 8.653 que presupuestamos para el 2023, por eso le hablo de 400. No, lo de 81-14 es el primer ingreso, el más grande que la municipalidad tiene, pero lo consideramos, o por ley hay que considerarlo como un ingreso transferido, porque son unos recursos que recauda el gobierno central y que lo traslada. Entonces, es el ingreso más grande, pero es un ingreso que por la orientación que tiene, que no podemos utilizarlo para ninguna otra cosa y que además nosotros no podemos hacer mucho por incrementarlo, no se toman cuenta. Los ingresos mayores son por bienes inmuebles, recolección de basura y patentes, además de la ley 81-14 para gestión vial. Aquí estamos hablando que el más grande es bienes inmuebles, que estaría con 2.500 millones, recolección de la basura 1.750, que este concepto está creciendo mucho porque está en función de la ampliación que ha tenido la cobertura, que recordar que este año, en el mes de enero, iniciamos con la recolección en los distritos, fuera del distrito primero, en cinco distritos más, y para el 2024 tenemos previsto iniciar también una ampliación en el distrito primero y tercero, que nos está llevando prácticamente a pasar, en término de un año y resto, de 18.000 a casi 30.000 contribuyentes. Entonces, por eso es que recolección está pasando a ser el segundo tributo propio. En tercer lugar está Patentes, con 1.690 y ya una serie de conceptos. ¿El más grande de 81-14? El más grande de 81-14, pero es transferido, 3.922 millones más o menos. Un aspecto preocupante es el incremento en la morosidad, que prácticamente llega a un 38%. Publicación de la lista de morosos no se ha hecho en los últimos años. Hasta el momento, en la revisión que hicimos de las diferentes variables que tienen que ver con el tema de pago, lo que pasa no es que no hemos hecho campaña, sino que la hemos reorientado un poco. Aquí siempre hay una limitación de recursos y el manejo de información es un tema que tiene un costo significativo y hemos tenido otras situaciones, ha habido que realizar varias publicaciones de cuestiones en la gaceta, entonces eso nos limita. Pero sí hemos hecho alguna campaña en algunos medios, básicamente hemos recurrido mucho al tema de los medios digitales. Y también hemos hecho algunos esfuerzos, pero muy focalizados, como por ejemplo el envío de mensajes, SMS, el envío de algunos mensajes por WhatsApp, el envío de algunos correos electrónicos, que son cosas como más directas, más focalizadas. Además, pues se tomó la determinación y a eso, pues son decisiones que a veces se considera más oportuno, menos oportuno. Es cierto, ya llevamos prácticamente desde la pandemia, ¿verdad?, que no publicamos la lista de los morosos. Una estrategia que ha sido un poco controversial, ¿verdad? Algunos la ven buena, para nosotros es una buena estrategia, pero quizás a nivel de los contribuyentes no es tan bien percibida, genera mucha situación, incluso es un tema muy delicado a nivel de que si se incluye algún dato que no tenía que estar ahí, eso nos expone a situaciones complejas. Entonces, la decisión ha sido que en los últimos años no se ha hecho. Nosotros estamos apuntando a que el problema tiene que ver más bien con una situación de la economía del cantón, ¿verdad? Una situación, después de la pandemia hubo como un renacer, como un auge en términos económicos. Tal vez la gente pensó que ya la solución, que el problema estaba totalmente solucionado a nivel económico y no tomó algunas medidas y ahorita... La municipalidad tiene tiempo hasta el 30 de septiembre para entregar a la Contraloría General de la República este presupuesto, lo cual esperan hacer antes. Posteriormente entra en análisis para ser aprobado o no.